Y estamos aquí con buenas propuestas solidarias, como siempre, de la mano de Patricia Gilaver. ¿Cómo estás Patricia? Bienvenida, Graciela Sainz y Mónica Sabino, ¿cómo están chicas? Muy bien, gracias. Bueno, siempre que ustedes presentan sus hermosas obras de teatro, hechas con mucha paciencia, con mucho corazón, siempre tienen un fin especial. En este caso, contanos. Bueno, en este caso la apuesta es en favor de Baltasar, para ayudar a Baltasar, eso fue un día. ¿Quién es Baltasar? A ver. Bueno, eso te lo voy a contar bien, Graciela. A ver, Graciela. El Baltasar es un niño que está en la catequesis para la primera comunión en la parruquia del Santísimo Sacramento. Y el 28 de abril se le declaró un síndrome uremio-hemolítico y fue derivado a Mar del Plata. Allí el 5 ya lo intervinieron quirúrgicamente y pasó a diálisis. O sea, sus riñones ya no le funcionaban. Bueno, tanto tiempo pasó hasta que hace dos semanas, con todo el tratamiento, la prosecución de los médicos que han trabajado muchísimo y por gracia de Dios se revirtió del cuadro. Gracias a Dios empezó a mejorar, a mejorar. Y bueno, ya está en alta domiciliaria, digamos. Todavía tienen que permanecer cerca de la institución y bajo control médico. Entonces, todo este tiempo le ocasiona mucho gasto. Alquilar, es un gasto enorme. Totalmente. Entonces, ahí estamos tratando de colaborar con el Grupo La Higuera, gracias al Grupo La Higuera que siempre se ofrece para, bueno, precisamente obtener beneficios sin cobrar entrada. Vamos a publicitar esto para que pueda ir la mayor cantidad de gente posible al Chielito. Y donar dinero, lo que pueda. Claro, vamos a tener alcancías, van a colaborar con lo que pueda cada persona, sabiendo que todo es bienvenido para esta familia. Y los chicos, los compañeritos de todos los grupos de catequesis van a hacer una coreo también, muy linda. Y bueno, sobre todo, yo quisiera agradecer a este grupo de la parroquia, que es como una pastoral del arte, digo yo, porque realmente... La verdad, el trabajo, mira, todos, que los conocía a muchos, el día sábado, cada uno va poniendo su granito de arena, su alegría, pero Patricia tiene el don de nuclear a todos y, bueno, darles su espacio, hacerlos lucir, hacerlos sentir bien y siempre con este fin solidario. Sí, con ese fin. Contame de la obra. Bueno, la obra transcurre en el cerro... ¿Cómo se llama esta? La obra se llama... Porque tienen varias y van presentando... ¿Cuál es esta? Esta es, ocurrió en el cerro. Sí. Esto transcurre en el cerro Uritorco. Ah, sigue marchando. Sí, una pareja de la ciudad de La Garma decide casarse en el cerro por la energía del lugar. Claro. Y hace que toda la parentela vaya hasta el cerro Uritorco, pero hay deficiencia en tema hotelero. Entonces, cuando llegan al hotel no hay reserva, se nos corta la luz porque hay ovnis en el lugar y, bueno, una serie de enredos que... Muy divertida. Que le hace que... Somos 18 actores en escena, así toda la miran. Ella me mira, ella me mira. Son todos divertidos. Uno habla, el otro canta, el otro se ríe. Sí, sí. Es muy lindo y la verdad que la pasamos muy bien y una muy, muy linda obra. Bueno, así que esto va a ser fantástico. Sí, la puesta en escena es muy divertida porque, bueno, hacemos un poco, digamos, el público queda como en el medio entre el hotel y la llegada de toda la gente al hotel. La verdad que estamos... la sala del cenito es muy... es muy linda para recrear. Muy linda. Muy linda para recrear la historia. Y, bueno, vamos a hacer esta puesta en escena y luego tiene tres partes. La primera parte es la puesta en escena, presentaremos a los actores, por supuesto. Y la segunda parte, que es muy importante también, todos los nenes de la catequesis, compañeritos de Baltasar, del grupo que estuvo él en catequesis y del resto de los grupos porque fue convocada toda la catequesis. Claro. Entonces, vamos a hacer una coreo entre ellos con algunas sorpresas que ellos prepararon, no quiero decir cuáles son, pero bueno, vamos a bailar La Murga de los Santos y de alguna manera lo acompañamos a él en todos los sentidos. Y todo esto que se va a juntar el domingo, no solo lo monetario, que es muy importante porque cuando una familia tiene que atravesar esto, realmente, primero piensan en la salud, pero después pasan todas estas cosas que necesitan el dinero. Pero la buena energía que le van a mandar todo, todo el teatro junto, eso llega, indefectiblemente, eso llega, le va a llegar y así como se revirtió el cuadro casi milagrosamente, yo creo que el domingo va a recibir Baltasar esa energía. Además va a estar filmado por alguien de Mar del Plata y le va a hacer llegar a Baltasar esta puesta de escena donde él va a ver a sus propios compañeros que hace mucho que no lo ven. Qué bueno, me encanta. Sí, en las frases hay sorpresa para nosotros. No, 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 no digamos más. No, 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 no digamos más. ¿Domingo a qué hora? Domingo 20 horas en la sala de Cilito. Muy bien, que la se dieron gentilmente, vamos a agradecer también. Se dieron gentilmente la pena de Cilito, agradecemos que tiene una comisión directiva muy buena. Domingo, 20 horas todos a disfrutar de esta gran obra de teatro, una apuesta para reírse y reírse, más todos los compañeritos de Baltasar que van a estar ahí tirándole buena onda. Chicas, no me queda más tiempo. Muchas gracias. A llevar lo que puedan a colaboración, el dinero, poquito, mucho, todo suma, todo sirve.